Creo que cuando respetas la amistad, respetas todo. Y no voy a hacer más rollo porque me da un poco llorar porque empiezo a sentir así como que da constante a mi cielo. La realidad es que para que desayunen, hay muchas cosas que hacer. Hay reunión de la comisión permanente a las 11, mañana un extraordinario y el viernes nos despedimos. Les deseo el mejor de los días, les deseo que sigan disfrutando la vida, no importa el motivo del festejo que hay. Felicidades y al desayunar.